El propósito de Miss and Mr. Language es transformar la manera en que los alumnos aprenden inglés. Nosotros creemos que cada alumno es único y su proceso de aprendizaje también lo es. Es por ello que aplicamos los tres principios de nuestro método. El primero, las inteligencias múltiples, los componentes multisensoriales y por último los soft skills o habilidades para relacionarnos con los demás, para descubrir cómo ellos aprenden el idioma. Nosotros queremos que Miss and Mr. Language, cada alumno y alumna, viva una experiencia con el inglés. No solo que haga los ejercicios del libro, sino que interactúe, que venza sus miedos hablar en inglés y que después salga al mundo y pueda ser la persona que siempre ha querido ser.